Acostumbrados a ver a voluntarios cargando y descargando carros de compra en un año marcado por la pandemia en el que todo ha cambiado, también lo ha hecho el formato de la gran recogida de alimentos. La gran recogida del Banco de Alimentos cambia este año su formato debido al coronavirus. Ahora serán los clientes los que decidan si quieren o no aportar a esta entidad al hacer su compra en caja. ¿Quieres colaborar con el Banco de Alimentos? ¿Cuántos? Dime cuántos si quieres que te ponga. ¿Todo hay de 3, de 1, de 10, de 50, de 20? ¿De 3? Pues ya lo tienes, muchas gracias. A ti. Donaciones económicas de la cantidad que cada persona desea aportar al pagar su compra y que podrán realizarse hasta el 22 de noviembre en los supermercados o bien hasta el 6 de diciembre si se efectúa a través de la página web de la gran recogida. Automáticamente hay una línea que lo ingresan en la cuenta del banco y ya cuando se recoge todo ese dinero, lógicamente, se compran los alimentos que realmente necesitamos. Pese a este cambio de formato, la gente continúa siendo solidaria y esa es la esperanza que también mantienen en el Banco de Alimentos de Ciudad Real para poder paliar los efectos que está generando la pandemia. Que sí, que hay gente, lógicamente, que se está volcando. Se está volcando porque ellos se miran, como decía el espejo, y dicen, yo puedo ser uno de ellos. Una gota de solidaridad puede construir un océano de esperanza para muchas personas. Una gota de bebida de almendras.